ay qué maravilla esta melodía desmotronómica supercuadrofénica en clave v2 pues si te gusta ralentí más te gustará en marcha probamos la ducati street fighter v2 dentro vídeo pues bien street fighter por su denominación comercial bien podría dar nombre al segmento en el que se encuadra los requisitos los tiene todos deportividad radicalidad potencia cilindrada y desnudez pero no el concepto street fighter ya viene de antes pero le va que ni pintado como te digo na que deportiva súper deportiva diría yo y a su vez lógica y súper deportiva porque no hay más que verla pero aparte de eso es que deriva directamente de la panigale v2 que es lo que se ha hecho se ha puesto un manillar se ha quitado el carenado y se ha sometido a leves retoques en el motor en la electrónica la ergonomía cambia lógicamente se han reposicionado los estribos las geometrías también cambian un poquito el basculante es un pelín más largo y todo ello aquí pues a un uso más tranquilo un uso más de calle no tan de pista tan de circuito y ahí viene lo de que es lógica porque lejos de la barbaridad es de potencias de otras motos del segmento de 208 215 caballos pues éstas se quedan 153 y se me antoja más lógica más terrenal más utilizable la estética siempre es un punto fundamental en las ducati y en esta street fighter no iba a ser menos el faro a mí me parece lo más representativo de esta moto es su seña de identidad por supuesto tiene ópticas led tiene luz de día aquí lo podemos ver tiene incluso las entradas de aire por aquí y es todo un ejercicio de estilo que le sienta realmente bien como buena motona que se ha prescindido del carenado y sí que tiene muchas tapas muchos plásticos laterales que por un lado está muy bien porque protegen se ha trabajado mucho la aerodinámica en esta moto y bueno ya os lo comentaré luego en marcha y la parte mala es que no se ve el motor el motor super cuadro v2 que es un motor precioso y que bueno a veces en una naked está bien que se vea lo que sí se ve es el mono amortiguador que está en el lateral izquierdo y está muy a la vista por supuesto el mono brazo y el colín que también ha heredado de la panigale con sus entradas de aire un colín súper minimalista por supuesto con led el porta matrículas así con su prolongación y el escape pequeñito que parece pequeñito pero si te fijas lo de abajo pues es toda la parte de abajo entera por supuesto es euro 5 y eso es imprescindible para el euro 5 aquí lo tenemos el director de orquesta el motor super cuadro de ducati motor bicilíndrico v2 a 90 grados 955 centímetros cúbicos 153 caballos 101 newton metro de potencia unas cifras a tener en cuenta es un motor muy muy deportivo muy de carreras se desarrolló para correr el mundial de superbikes un motor de carrera corta que ofrece sensaciones por supuesto todo tipo de ayudas electrónicas control de tracción control de freno motor abs una serie de cosas que os voy a explicar ahora en marcha y si os parece pasamos un poco del césped y nos vamos al asfalto bueno pues viajamos encima de la street fighter v2 por esta carretera revirada muy revirada diría yo pero con un asfalto bastante decente para ver que nos depara esta street fighter v2 como empezaba diciendo es una la que deportiva deriva de la panigale y por lo tanto la postura es deportiva es cierto tiene manillar claro está pero la postura es muy al ataque vas echado vas echado encima no cargas peso en las muñecas pero sí que vas echado un poco hacia adelante y los estribos están retrasados el asiento es cómodo es grande tiene un una postura deportiva pero polivalente es una moto pequeña y como tal la el espacio del conductor el espacio del piloto no es muy grande yo mido un 80 y me queda justita el asiento está 845 milímetros y llego al suelo en parado con las dos plantas de los pies puestas sobre el suelo como empezaba a deciros al principio melodía desmodrómica supercuadrofónica que mira como suena cuando la sube de vueltas el motor tiene tres modos de conducción y ahora vamos a leer en el modo sport entrega ahí lo ha vuelto a ver bien no el motor entrega el modo sport decía toda la entrega de potencia los 153 caballos con una curva muy puntiaguda los entrega muy de golpe la primera mitad de cuantas revoluciones más progresiva y tiene un patadón a partir de 7000 de 7 a 9 que te deja patidifuso en cada modo tú puedes configurar a tu gusto el ABS que por cierto tiene función en curva puedes variar la la retención del motor para que retenga más o menos al de acelerar también el control de tracción y el anti-wheelie o el anti-caballito y como te decía todos los modos son personalizables vienen preconfigurados pero tú puedes variar en cada modo el parámetro que tú quieras podría parecer que el motor tiene muchas vibraciones pero son vibraciones gustosas que las llamaría yo es decir no molestan y y lo que da es sensación es una moto de sensaciones para disfrutar de la conducción te ha hablado de la patada que tiene arriba del modo sport si queremos por ejemplo el modo road hay bastante diferencia sobre todo en la parte alta del tacómetro entre el road y el sport el modo road es muy polivalente lo puedes usar para todo incluso para esta carretera estaría incluso incluso mejor que el sport pero bueno he probado también el modo web un día que estaba lloviendo y la verdad es que me ha dejado bastante sorprendido porque tiene una entrega muy 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 progresiva y yendo despacito pude llegar a casa vivo o sea que se puede usar en mojado no no tienes problema la street fighter monta de serie los pirelli diablo roso 4 neumático muy deportivo o neumático de calle pero muy deportivo con poco dibujo pero que tiene un agarre excelente incluso en este asfalto que no es no es muy bueno se agarra perfectamente hay muy buena transición entre el compuesto duro del centro y el blando de los lados el neumático delantero copia muy bien todo lo transmite muy bien muy buena información de todo lo que va pasando y la verdad es que trabaja en conjunción con la horquilla una horquilla showa totalmente regulable funciona perfectamente lo que es el tren delantero esa conjunción de elementos horquilla freno y neumático se compenetran muy muy bien y hacen que que puedas apretar el ritmo hasta límites no te sabría decir dónde está el límite pero la información es buena y puedes ir muy rápido y seguro que es lo más importante detrás monta un monoamortiguador que está en el lateral está en el lateral izquierdo es un amortiguador sach completamente regulable la verdad es que la moto la recogí con las suspensiones bastante duras pero bueno la se ha ablandado un poquito y sí que las reacciones son muy de moto deportiva un poco secas perfectas para una conducción deportiva así que para el día a día para baches se me antojan un pelín secas pero para conducción deportiva como ahora mismo incluso con este asfalto que no está no está muy allá trabajan perfectamente la Street Fighter monta un chasis monocasco de aluminio en el que el motor es parte del chasis que se llama motor portante y aporta rigidez y estabilidad al tener el manillar alto en marcha parece que que no vas a tener mucho apoyo en el tren delantero y a lo mejor en curvas así muy enlazadas cambios de rasante parece que vas a perder un poco el apoyo del tren delantero pero para nada es una es una primera sensación cuando llevas unos kilómetros te das cuenta de que apoya perfectamente está perfectamente compensada la moto la transferencia de pesos está muy conseguida y ya te digo te permite ir súper rápido con estabilidad adherencia y seguridad que al fin y al cabo es lo importante he estado unos días probándola he hecho también un uso urbano y para uso urbano no la recomiendo es una moto ese motor a bajas revoluciones por debajo de 3.000 está bastante vacío hay unos movimientos unos traqueteos bastante incómodos o sea no es una moto para ir despacio ni para ir en primera y en segunda con el embrague cogido es una pena porque en cuanto a postura está muy bien la postura es cómoda llegas bien al suelo no cargas peso en las muñecas y además tiene un buen radio de giro puedes maniobrar perfectamente además ya te digo en marcha con un peso que ronda los 200 200 kilos de peso una vez encima la ligereza es total se mueve la cambias de sitio tumbas curvas cerradas aceleras frenas la moto va plomada la moto va por su sitio y si encima son así ¿para qué quieres más? el esquema de frenos que monta es de 10 manetas Brembo regulables tanto la del embrague como la del freno delantero pinzas Brembo con un mordiente muy 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 certero puedes hacer frenadas fuertes dosificar tanto con el delantero como con el trasero ahora la palanca del trasero es pequeñita es muy de moto deportiva muy de panigale es pequeña está muy metida hacia adentro y te obliga a meter la bota muy hacia el interior para frenar tampoco es un problema muy serio porque en cuanto te acostumbras ya sabes donde está pero al principio sí que cuesta un poco encontrar y sentir bien el tacto y hablando del tacto del freno trasero tiene embrague anti rebote asistido con lo que las reducciones son una gozada puedes bajar dos marchas de golpe la moto no se te cruza no se te va dosifica si tienes muchas manos puedes intentar derrapar desliza deslizamiento controlado y a jugar que es para lo que es esta moto es para disfrutar y pasarlo bien lo tiene todo para disfrutar del asfalto en todo su esplendor la instrumentación consta de una pequeñita una pantalla TFT pequeñita muy muy pequeñita no se ve mal se ve bien tiene lo imprescindible menos el nivel de combustible que no tiene y es un fallo bastante gordo el cambio de modo se hace fácilmente aprietas el botón de los intermitentes ahí te lleva directamente al menú de los modos y cambia de modo luego ya para cambiar la configuración de cada modo ahí ya todo esto que te he explicado lo puedes hacer en marcha pero ya para configurar cada parámetro de cada modo lo mejor es que lo hagas en parado por supuesto tienes cambio semi-automático tanto de subida como de bajada esto quiere decir que no hace falta que cojas el embrague ni para subir ni para bajar marchas el accionamiento tiene un tacto muy de Ducati muy de moto deportiva muy de clac pero no está dura la palanca puedes ir incluso con zapatos de calle y no te destrozas el pie para cambiar es un cambio preciso que por supuesto va mejor cuanto mejor rango de revoluciones lleves mejor cambia preciso y fácilmente accionable la verdad es que las reducciones entre el cambio automático el embrague y rebote y el control de retención de motor son una auténtica gozada a mi las retenciones el sonido del motor y el paso por curva son una de las cosas que me tienen enamorado de esta moto el acelerador electrónico tiene un tacto muy muy bueno se da una sensibilidad brutal y unas reacciones muy directas al motor está muy muy conseguida todo el tema de la electrónica tiene una IMU de seis ejes que es la encargada de valorar todos los parámetros y todo lo que va pasando en la moto es la que gestiona la electrónica de la moto eso sin acelerador electrónico sería imposible todo funciona perfectamente como te comentaba el ABS también es es regulable en varias posiciones y tiene ABS en curva como buena moto deportiva que si te soy sincero y afortunadamente no lo he tenido que probar porque para probar ese sistema hay que entrar muy 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 pasado en la curva y bueno no se ha dado el caso eso sobre todo cuando eso cuando has entrado muy colado o en un circuito con unas frenadas muy 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 salvajes ahí es cuando de verdad lo notas el paso por curva tumbas y tumbas y tumbas y tumbas y la moto ni se inmuta va por donde tú le dices parece que no entras si entras curvas rápidas curvas lentas si que se mueve mucho cuando en estas enlazadas cuando coronas arriba ese pequeño cambio de rasante ahí pierdes un poco el tacto de la dirección pero vamos entra dentro de lo normal puedes ir al ritmo que quieras reducir como quieras y satisfacer a pilotos con cualquier nivel de exigencia tanto los más experimentados como los que no lo son tanto bueno amigos os voy a confesar algo me va a costar devolver esta Street Fighter pero todo lo bueno se acaba bueno yo creo que ha quedado claro que hablamos de una moto deportiva con todo lo que tiene que tener una moto deportiva pero con la comodidad de una Naked excelente parte ciclo un motor lleno una moto de sensaciones una moto que te te incita a ir rápido pero puedes ir rápido de forma segura ya que tiene todas las ayudas electrónicas necesarias pero no todo va a ser bueno cosas que mejoraría cosas que no me han gustado demasiado no tiene indicador de nivel de combustible si tiene testigo de reserva pero no sabemos cuánta gasolina nos queda en cada momento mal el tema de los retrovisores tienen un buen tamaño para lo minimalista que es la moto tienen una buena superficie pero están muy metidos hacia adentro esto te obliga a cerrar los brazos o incluso retirarte para ver bien lo que hay atrás freno trasero la palanca es pequeñita y está muy metida hacia adentro muy de moto deportiva eso lo que te obliga es a meter la bota un poquito hacia el interior para poder frenar y eso a mi parecer le resta un pelín de tacto pero es cuestión de acostumbrarse el tema del pasajero mirad donde está el asiento y mirad donde está el estribo el pasajero no viaja demasiado demasiado cómodo tampoco es una moto para rutear ni para largos desplazamientos yo le pondría el colín monoplaza que queda muy bien es accesorio opcional eso sí y listo y ya que estoy con el tema de los accesorios como es costumbre Ducati ofrece un amplio catálogo de accesorios opcionales entre los que yo destacaría aparte de todas las tapas y estética disponibles el tema de los alerones que la moto queda muy pintona además para circuito mejora la aerodinámica o eso dicen el tema del escape tienes el Akrapovic lo que es el silencioso o la línea completa Akrapovic vamos con lo que duele el precio 19.290 euros a mí me parece elevado a mí me parece un precio elevado sobre todo porque se ha prescindido de cosas como el tema de la conectividad que es opcional no sé tiene una llave normal una llave de accionamiento mecánico no tiene Smart Key no tiene suspensiones electrónicas no tiene muchas cosas que a lo mejor otras motos de segmento sí equipan con un precio similar y esto ha sido todo si me permitís voy a despedir a mi amigo Dani y yo voy a aprovechar un poquito de sol que queda así que me voy a seguir haciendo curvas hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!